La que deja la vida por los colores, para que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones, llega la banda loca de la pesada. La que deja la vida por los colores, para que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones, llega la banda loca de la pesada. La que deja la vida por los colores, para que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones, llega la banda loca de la pesada. La que deja la vida por los colores, para que le pide huevo a los jugadores, para que le pide huevo a los jugadores, para que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones, llega la banda loca de la pesada. Dejando la vida a la tribuna para verte a vos El verde sigue siendo el orgullo de todos los años A mí lo que interesa es que callas, que se mueva el color Hacete la primera vez Hacete la primera vez El verde sigue siendo el orgullo de todos los años Hacete la primera vez El verde sigue siendo el orgullo de todos los años Hacete la primera vez ¡Vamos a ver con el mundo! ¡Vamos a chiquita! ¡Vamos a los civiles! ¡Te pido que tocan abuelos! ¡Para ser pibreos! ¡Y vos tenés que ganar! ¡Esta es la banda que viene a vestir a vos! ¡Vamos a ganar un millón! ¡Para que sorprenda la gente! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar un millón! ¡Por favor! 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 ¡ Solo somos una boda, siempre te vamos a letar. Dale, dale, tiburón, con la huevo y con las dos a la gala. Oh, oh, prepara de patro, de la banda, de tirano. Oh, oh, prepara de patro, de la banda, de la banda, de la banda, de cualquier lugar. Oh, oh, esa tristeza te pinga, que he venido y o no pone. Fue con la hueva, siempre te vení, y con las dos a la gala. Oh, esa riqueza te pinga, que he venido y con las dos sepan. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale!